Oigan señores, me da mucho gusto aquí recibir a Regina Pavón y a Patricio Gallardo. Regina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy contenta de que estén aquí. Bienvenida Regina y Patricio. ¿Cómo estás Patricio? Muy bien, muy contento, muy honrado de estar acá. No, hombre, igualmente. Oigan, ¿cuándo fue la última vez que vi? Yo creo que en Control Z te vi. ¿Ah, sí? Sí, claro, Control Z me encantó. Y este, Reginita, ¿qué será lo último que te vimos en...? Bueno, yo. Yo en Monarca, yo creo. Ay, qué chido, qué chido que lo viste. Yo creo que yo en Monarca, sí, qué bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están bien? Muy bien. No te lo tienes que poner. Es que no escucho acá. Ah, ahí tienes tu volumen. Ah, es este. Exactamente. ¿Me escuchás? ¿Te dices que escucho igual? Yo bien mandor. ¿Me escuchás? Y ella me siente así. Y Patricio dice, ponte los audífonos. Me regaña, me regaña. Oigan, qué ganas de verlos en Siete veces a Dios. Siete veces a Dios es una obra que es súper consentida de ese programa, tanto a Manolo como a mí como a los productores. Súper fans. Nos fascina. Es una película muy, una película, una obra de teatro muy linda. Pero platicales un poquito entre los dos, Patricio y Regida, ¿de qué va? Para la gente que no sabe qué es Siete veces a Dios y de qué se trata. Lo primero que a mí siempre me pasa lo mismo. Yo también siempre digo serie. Sí, sí, sí. Como que yo no tengo así el chip y yo sí la serie, no la obra. Es que sabes que yo traigo ahorita el rol de los Golden Globes que yo, entonces traigo las películas tal. La música, sí. La música, los Grammys, los Emmys, ya han dado los Tonys, ya traemos todo con eso. Se cuatrapea. Exactamente. Pero a ver, Regina, ¿de qué va Siete veces a Dios? Bueno, Siete veces a Dios es un musical original mexicano creado por, bueno, por Alan Estrada, por Janet Chao, por Vince Miranda, por Sabrador Suárez, que trata de una pareja que está atravesando la crisis de los siete años. Entonces, es una historia de amor y de desamor y de todas las fases por las que atravesa una pareja después de estar juntos tanto tiempo que es, yo siempre digo que somos muchas versiones de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Entonces, es como tratar de ir empatando esa versión de ti con la del otro, más de pronto que quieres tanto a la otra persona que no lo quieres lastimar y luego pones al otro primero, pero luego por eso, entonces haces algo que lo traiciona, pero le mientes para que no le duele. Entonces, pasan tantas cosas que, siendo que cualquier persona que sea enamorado se va a identificar. No, no, completamente. Es una gran obra. Y en tu caso, mi querido Patricio, ¿qué sientes que tiene la obra? La que la he hecho tan, 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 pues tan famosa, que tanta gente la hemos visto varias veces. Yo he visto por lo menos la obra unas tres veces o cuatro. Ah, sí, 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 sí. Manolo yo creo que también. Sí, tres, tres, tres. Él y ella siempre, pero sí la he visto tres veces. Qué chido. ¿Qué es lo que tiene siete veces a Dios que tanta gente le gusta? Yo creo que en realidad son varias cosas. O sea, justo Vince comentaba que cuando se escribió, y también Janet nos contó cuando se escribió y cuando se creó todo, en realidad todos estaban pasando por un corazón roto. Todo el mundo estaba pasando curiosamente por un breakup. Y eso hizo que de alguna manera, yo creo que las canciones que la creación tuvieran más esencia, ¿no? Y lo que creo lo más bonito y lo más único pienso que de la obra es que te lleva, ya sabes, como estas chick flicks, las películas que tienen como montaje. Siempre está el montaje típico que te enseña como los momentos bonitos y todo, ta, 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 porque después viene el trancazo, ¿no? Aquí siento que toda la obra es como un montaje. De toda nuestra relación te llevamos a conocer toda nuestra relación pero de una manera única, una manera diferente. No te llevamos al pasado, te llevamos a vivir la relación mediante el presente de una manera muy... Que no quiero espoilear, pero hay unos elementos ahí muy curiosos. Y la música. La música creo que es muy precisa. Es entrañable. ¿Cuál es la canción más famosa de siete veces a Dios para que la pongamos? El amor es. El amor es un invento. Sí, el amor es un invento. Vamos a poner un poquito para que... Fíjense que hemos platicado varias veces esta obra, pero nunca hemos puesto nada de música. No. Y es una... Yo les voy a decir algo que es impresionante. Cuando uno habla de un corazón roto, normalmente hablamos de dolor, solamente hablamos de coraje, de enojo, de duelo. Pero lo que tiene siete veces a Dios es que es una reflexión preciosa. A tal grado de que si tú la vas a ver, va a ser muy difícil que no derrames unas lágrimas, o muchísimas, pensando en qué hiciste mal, qué pudiste hacer mejor, o qué lindo lo que viviste. O sea, simplemente porque lo bonito de siete veces a Dios es que sí es una... De hecho, creo que el eslogan es una obra para corazones rotos o algo así, ¿no? Una obra hecha con el corazón roto. Una obra hecha con el corazón roto. Y a mí, por lo menos, que me hizo sentir... Fíjate, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a poner la canción, vamos a poner la canción, que la escuchen un poco, y después la vamos a fondear. Y cada uno, Manolo va a decir qué lo hizo sentir, qué te hizo sentir a ti la obra. Después Regina va a decir qué le hace sentir a ella la obra. Más allá de como actriz. ¿Qué te hace sentir y pensar? Patricio igual, y luego yo. ¿Les parece bien? Para que vean por qué... Y yo creo que muchas emociones se les van a mover también a toda la gente que nos está escuchando, porque aquí estamos gente que ya hemos visto y gente que la está protagonizando ahora, porque la nueva apuesta es con Regina y con Patricio. Entonces, si puedes ponerla desde el principio, amigo, la dejamos un ratito y después entras tú a decir qué te hace sentir a ti y por qué te llama tanto la atención si te besa a Dios. Suelta el horror, mi querido Elías. ¿Qué te hace sentir a ti esta obra? Esta obra, y específicamente esta canción, me hace sentir que la experiencia humana definitivamente no sería lo mismo si el amor no existiera. O sea, hay muchísimas cosas increíbles en la vida, pero sin el factor del amor. O sea, si tienes el mejor trabajo del mundo, pero no lo amas, no lo vas a disfrutar. Si tienes a la mejor pareja del mundo, pero no la amas y no amas lo que eres cuando estás con otra persona. Siento que el amor es como ese ingrediente que le pone sabor también para bien y para mal a la vida, literalmente. Bueno, yo creo que... Y me va a salir un poquito del actor y me voy a ir un poquito como a la persona que la vio antes de que pensara que iba a estar ahí. Y a mí, ¿qué me dejó la obra? En realidad, me hizo entender que sigo muy lastimado, curiosamente, ¿sabes? Y llevo yo cuatro años que terminé esta relación. Y justo yo viendo la obra, terminando la obra, fue como una lupa hacia mí mismo y dije, wow, ok, esto no se ha superado. Y creo que eso pasa mucho. Creo que mucha gente o dicen, ya, lo superé. O dicen, no, pero es una lupita o una curita o un abrazo. Y sí, sí, eso me deja. A mí la obra, y por eso creo que la he visto varias veces, me hizo darme cuenta que todas las historias de amor que han terminado mal en mi vida, o no que han terminado mal, sino que han terminado, valieron la pena. Que todas tuvieron algo fantástico, que con todas crecí, que todas tuvieron momentos que me marcaron y que son parte de mi historia y de mi vida, que algunas me enseñaron más que otras, pero que de todas aprendí. Y lo más lindo que me deja la obra es que por primera vez me vi sin juzgarme. Me di cuenta que es difícil el amor. Y me di cuenta que yo venía muy lastimado. Y que traía muchos dolores y muchas, pues sí, muchos dolores de la infancia que hacen que se complique el amor. Y que cuando uno entra a una relación, entra con las mejores de las intenciones, pero a veces con las peores de las herramientas. Claro. Y que esas herramientas, tú no decidiste, porque tu vida, tus padres, tu situación, las parejas que te encontraste, los dolores, los celos, las cosas que te hicieron, te van marcando. Y es muy difícil entrar a una siguiente lucha con tantas cicatrices. Pero que al final necesitas tener esas cicatrices para aprender. Y que nadie eligió cómo vas a llegar armado a una relación. Pero que es tan grande, tan grande el amor, que vale la pena intentarlo las veces que sea necesario, hasta que aprendas y encuentres a la persona con quien estar mejor. Nunca perfecto, pero sí mejor. Hay una frase de la obra que dice El Amor, que dice... ¿Puedo decir Rosería? Claro. Estás con nosotros. Que justo dice, el que se enamora nunca es un pendejo. Que justo... Siempre vale la pena enamorarse. Nunca hay que pensar que todo es para siempre, porque qué es para siempre. Pero saber que siempre vale la pena compartir tu historia y que ese momento se quede como una parte de tu vida, como de tu historia, literal. Y creo que justo lo mencionaste. Dijiste las mejores de las intenciones, pero no las mejores. O no las muy buenas herramientas. Las mejores herramientas. Ajá. Y justamente creo que es algo que, tipo, pues yo, mi personaje aprende. Que sí, claro, que tenía las mejores intenciones con ella, pero no sabía cómo. Y pues ahí es el resultado que ya saben cuál es. Pues vayan a ver, vayan a ver Siete veces a Dios. Es una obra preciosa que estoy seguro que les va a hacer reflexionar, sentir. Pocas obras creo que te hacen crecer. Muchas te divierten, muchas te entretienen, muchas te dan miedo, muchas te hacen cantar, pero pocas realmente te hacen crecer. Esta es una obra que creo que te hace crecer Siete veces a Dios. Y siempre lo digo cuando platicamos en este programa de ella. Si ustedes son de las personas que odian los musicales, no se preocupen. Este es un musical que no es un musical. Sí, los actores no cantamos. Lo van a disfrutar muchísimo porque sí me gusta siempre aclararlo porque mucha gente inmediatamente escucha la palabra musical y dice no, no quiero. No, 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 tienen que verla porque esto es una obra en donde lo que más y lo que menos importa es la música. De verdad es una obra que tienen, es una experiencia que tienen que vivir. Entonces no se preocupen, si son de los que odian los musicales, no se preocupen. Este lo van a amar. No cantamos los textos, no piensas. Sí, sí, sí. Este lo van a amar. Oigan, entonces, ¿dónde está? Nada más para invitar a la gente a esta nueva apuesta. Estamos. Bueno, la apuesta es la misma, más bien a este cambio de la versión. Estamos en el Teatro Ramiro Jiménez. Estamos viernes, sábados y domingos. Viernes a las nueve de la noche. Sábados cinco y ocho y media. Y domingos a las cinco. Eso, muy bien. Bueno, pues vayan a verlos ahora con Regina Pavón y con Patricio Gallardo. Felicidades. Gracias. Porque sí es un papel muy peleado. Porque es una obra muy importante. Y porque realmente cada función hacen sentir a la gente impresionante. Y bueno, eso solamente tiene que venir de unos grandes, grandes actores. Grandes intérpretes. Así es que felicidades. Gracias. Me va a dar mucho gusto irla a ver con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Sus redes para que la gente los siga? Estoy como, solo en su Instagram. Arroba Regina Pavón. Y arroba Patricio Gallardo, si me encuentran. Perfecto. Y arroba, me imagino, siete veces a Dios, ¿no? Claro, siete veces a Dios. Perfecto. Oigan, ¿vamos a regalar algunos boletos o no? ¿No tenemos nada en específico? Les avisamos en el siguiente. O sea, les avisamos en el siguiente. Seguro les estaré. Sí, ahorita. Porque hay mucha gente que se nos puso. Ay, quiero ya. Señores, vamos con Alejandro Sanz. Esto es Palmeras en el Jardín. Gracias, Patricio. Gracias, Regina. Son las 11.41. Regresamos de volada.